Búhala, búhala con durmiendo alto Búhala, búhala con durmiendo alto Ronda, agitando tus alas Acercando el amor de tu enamor de atrás Búhala, búhala con durmiendo alto Búhala, búhala con durmiendo alto La mía, abandando las pistas Que te han de llevar a los brazos de tus espichas Y de pronto, de pronto, de pronto te aparecerás Y de pronto, de pronto, de pronto, de pronto Porque tú no te transformas en un cinturón Y acuerdos de encantar Porque seguí lo deseado Ah, 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 ah 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 Amor en tu nación En una casa En tu nación Bárbara Forales Bárbara Forales Esa Sampoña Y el primer lugar En Andi Mamán Vamos a ver si no vayan a suerte Vayan a nuestro pequeño A nuestros pequeños Música 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 Para proteger hasta bella pascola Me encanta porque rara hace mucha orilla Me pasará donde se te para ver Por lo pronto, pronto, pronto te aparecerás Tengo rayos que se derraman en las entrañas del sur Que aún no crean sol, más que no pierdes el pez Ya puedo y encantar, según lo deseamos Hola, hola con dormidazos Hola, hola con dormidazos Acercándome el amor, de tu amor te habrá Hola, me loco durmiendo, hola, me loco durmiendo Mi amor, de tu amor, de tu amor, de tu amor, de tu amor Mi amor, de tu amor, de tu amor, de tu amor, de tu amor Mi amor, de tu 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 amor Acercándome el amor en una canción, en una canción, en una canción Acercándome el amor Dicen que al tiempo guardan sus bastillas, las cosas que el hombre olvidó Lo que nadie escribió, aquello que la historia nunca presintió Y vuelan las gaviotas a la tierra, trayendo la vida que han robado al mar ¿A quién le importará que las gaviotas vuelen la historia del mar? Guarda el tiempo en las bastillas, unas cuantas semillas, he entregado una canción Pero hay un lugar donde el olvido floreció Guarda el tiempo en las bastillas, el tiempo una semilla, quizá una canción Pero ¿Quién guardará las cosas que el hombre dio? Ya no importaba Caía en mil pedazos el cielo entre sus brazos Y ellos no miraron hacia arriba No te vayas 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 Cuando alzó la puerta, la casa se hizo inmensa Su madre lo encontró sobre la escala No te vayas No te vayas No te vayas Abarrándome las pistas que te han de llevar a los brazos de tus espichas Y lo pronto, 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 te aparecerás Estos rayos que te derraman en las extrañas del sol Porque tú no te transformas en un físico Fui apuesto y encantada para seguir lo deseado Ah, 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 ah 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 Si no se decide A declararse el amor en una canción En una canción En una canción En una canción Esa es Amponia 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 Gracias por ver el video.